Hola y muy buenas a todos. Os damos la bienvenida a Neumático Intermedio. Hoy os traemos un vídeo algo más serio y tosco de lo normal. Queremos explicar todo lo que ha pasado este fin de semana en la ciudad de Jeddah, donde se ha disputado el Gran Premio de Arabia Saudí. Pues aunque el espectáculo en pista haya opacado todo lo demás, no debemos olvidar que hubo un atentado con misiles a pocos kilómetros del circuito. Esta situación llevó a que la carrera estuviera cerca de no disputarse con muchos pilotos en contra de seguir adelante con el fin de semana. Pero antes de meternos en materia, si te gustaría estar al tanto de todos los resúmenes de la temporada, así como de toda la actualidad del automovilismo y motociclismo, no dudes en suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y sin más dilación, allá vamos porque el vídeo de hoy iba a estar bastante denso. Bueno, ahora sí que se acabaron las formalidades, vamos a hablar del panorama internacional, que ocurre con Yemen y Arabia Saudí. Aunque esto sea un vídeo de automovilismo y deporte motor, es necesario explicar brevemente la situación que está ocurriendo en el mundo, así que lo sentimos si esto ofende a alguien, pero esta es la realidad tal y como es. Y para explicar todo este asunto hay que remontarse a otro tiempo y lugar, año 2015 en Yemen. Un intento de golpe de estado de un grupo chi conocido como los hutíes comenzaba una guerra civil en el país bastante sanguinaria que sigue hasta el día de hoy. Nota, los chíes son una rama del islam, que suele estar enfrentada a la otra que son los suníes. Un día más en la oficina para un país del Medio Oriente, a decir verdad, con una guerra que ha dejado miles de muertos y desplazados, aunque apenas salga en las noticias desde que empezó. Solo aparece en algún anuncio de UNICEF y dando gracias. Vale, pero ¿qué tiene que ver Arabia Saudí con esto? Básicamente este país, junto a otros como Bahrein o Qatar, son aliados del gobierno yemení y por tanto son enemigos naturales de los hutíes. Pero bueno, no todos los palos van a ir para los hutíes. Como todos sabemos, Arabia Saudí es un país que destaca por su ejemplar democracia, un país pionero en promulgar los derechos de los homosexuales y las mujeres, además de un país con una amplísima tradición automovilística. Nótese la ironía. El programa Saudí Vision 2030 es un marco estratégico del gobierno saudí para reducir la dependencia del país del petróleo, diversificar su economía y desarrollar sectores como la salud, educación, infraestructura, recreación y turismo. Que bien suena todo esto, ¿verdad? Y una mierda. Si éramos claros, y una mierda. Este marco estratégico tiene una función muchísimo más clara que diversificar su economía. Limpiar y blanquear la imagen de lo que no es más que un régimen sanguinario que hace solo dos semanas ejecutó a 81 personas a sangre fría en un solo día bajo la acusación de terrorismo sin ningún tipo de juicio ni nada que se le parezca de esas cosas que tenemos aquí en Occidente como la presunción de inocencia. Ahí eso no existe. Tampoco olvidemos lo que pasó con Jamal Khashoggi. ¿Quién era este señor? Era un periodista, opositor, nada especial, nada que se le parezca a un terrorista, que entró en un consulado de su propio país para organizar los papeles de su boda, y acabó siendo asesinado por un grupo de sicarios que le estaban esperando ahí dentro. Todo bajo las órdenes del excelentísimo, por llamarlo de alguna manera, príncipe saudí Mohammed bin Salman, el cual dirige el país con mano de guerra. En resumen, en un país donde el islam más radical se aplica rigurosamente. La sharia, que es la ley del islam, se aplica de forma absolutamente literal, sin ningún tipo de concesión ni perdón. Un país donde no existe la libertad de expresión. Los disidentes políticos son perseguidos y encarcelados sin ningún tipo de juicio justo, nada parecido a eso. Un caso sería el de Raif Badawi, un bloguero sentenciado a 10 años de cárcel y 100 latigazos simplemente por dar su opinión. También se castiga la homosexualidad, por supuesto, y cualquier tipo de práctica sexual que la legislación no considere adecuada, y ya como guinda del pastel una monarquía endémicamente corrupta hasta la médula. Aunque las denuncias de este tipo, según el gobierno saudí, se limitan a menudo a acusaciones sin detalles ni pruebas documentadas. Claro, ellos son unos angelitos y no hacen nada malo, nada más que aplicar la palabra de Dios. Pero tampoco nos olvidemos de nuestra queridísima Fórmula 1, esa que tanto promulgó el We Raise As One, la diversidad, los derechos humanos y todas esas cosas, que ¿dónde han quedado? En pura palabrería, pues a la hora de la verdad, cuando ha tocado escoger patrocinadores principales, el primero de todos ellos, o uno de los primeros, es la petrolera estatal de Arabia Saudí, que es Aramco. Un país donde la diversidad religiosa, por poner un ejemplo, está completamente perseguida. Cualquier cosa que no sea el Islam más radical es completamente aplastado. Un país donde, como hemos dicho, se condena al ser homosexual. El hecho de que te guste una persona de tu mismo sexo puede significar latigazo si eres hombre, en el mejor de los casos, sino directamente la horca, o en el caso de ser una mujer, seguramente acabar lapidada, es decir, morir a pedradas. Este país tampoco ha sido precisamente muy amable con las mujeres, pues hace 5 años, nada, prácticamente nada, estas no podían ni siquiera conducir. Sí, las mujeres tenían completamente prohibido conducir en este país. Algo absolutamente increíble. Pero lo peor del asunto es que esto haya pillado por sorpresa a alguien, porque los ataques con misiles de los UTIs no son algo nuevo para Arabia Saudí, ni siquiera es el primer episodio relacionado con el mundo del automovilismo, lamentablemente. Al fin y al cabo, en el Epritz de Adiriyah que se celebró en 2021, se pudo ver en el cielo como el sistema antimísiles neutralizaba varios proyectiles en vuelo, todo esto en mitad de la carrera. Esto ya debió ser una señal de advertencia, pero ya sabemos cómo son estas cosas, solo actuamos a posteriori. Afortunadamente este año la Fórmula E no tuvo ese problema. Lamentablemente, el Dakar no puede decir lo mismo, no tuvieron la misma suerte. También se celebró en Arabia Saudí, por si así alguien pregunta. Hubo varias explosiones muy sospechosas en el coche auxiliar de un equipo uno o dos días antes de que empezase el rally, y el piloto Philip Butrón acabó herido de gravedad. De hecho, tal fue así que estuvo en coma varios días. Poco después, en mitad del rally, se confirmó que había sido un atentado terrorista. Todo esto nos lo pudo confirmar Cristina Gutiérrez en una entrevista para el podcast de The Wild Project que tiene Jordi Wild después del Dakar. Pero lo curioso es que muchos pilotos no se enteraron de esta situación, ya que la organización y Arabia Saudí se encargaron de esconder toda la mierda bajo la alfombra para que absolutamente nadie se enterase. Hicieron muy bien su trabajo, porque seguramente si se hubiese sabido todo lo que había pasado, el rally se hubiese cancelado inmediatamente. Todo esto, más o menos, lo comentamos en nuestros resúmenes en neumático intermedio durante el Dakar. Lo que pasa es que evidentemente tampoco podíamos decir muchas cosas porque no había mucha información. Como hemos dicho, han hecho un trabajo realmente bueno para que no se supiera lo que pasó hasta una vez acabado el rally. Y ahora vamos a hablar más en profundidad de lo que pasó en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1, que se celebró en el circuito de Jeddah. Durante los primeros entrenamientos libres, Matt Verstappen reportó un olor a quemado, preguntando si venía de su coche. Poco después, todos pudimos ver la columna de humo que estaba a unos 10 kilómetros del circuito, más o menos, en lo que parecía ser claramente un incendio. Poco después, se confirmó que lo que estaba ardiendo era una refinería de Aramco, que como hemos dicho es la petrolera estatal de Arabia Saudí y, no lo olvidemos, patrocinadora oficial tanto de la Fórmula 1 como de la escudería Stone Martin. Y tampoco tardamos mucho en enterarnos de que la causa del incendio era, para sorpresa de absolutamente nadie, intencionada. Un atentado con misiles de los rebeldes UTIES. Un atentado que no debía pillar a nadie por sorpresa, pues la semana anterior ya había pasado exactamente lo mismo en otra sede de Aramco. Pero como siempre se hizo caso omiso y ahora tanto pilotos como aficionados como miembros de los equipos estaban en mitad del avispero sin poder hacer nada. Mientras tanto la realización de la Fórmula 1 pues se iba un poco a lo suyo e intentaba evitar a toda costa cualquier plano aéreo del circuito, no vaya a ser que alguien se enterase de lo que estaba pasando. Al final parecía que el compuesto de Pirelli no iba a ser el único C4 del que se hablase ese fin de semana, no sé si me entienden. Y por supuesto la polémica no se hizo esperar, pero la verdad, visto lo visto, creo que era más que justificado que hubiese polémica. Después de los segundos de entrenamientos libres, que por cierto se retrasaron 15 minutos por lo que estaba pasando, los pilotos estuvieron reunidos hasta 4 horas debatiendo la continuidad del Gran Premio. Por esa sala pasó gran parte de los jefes de equipo, al igual que gran parte de la cúpula directiva de la Fórmula 1, algunos de ellos Ross Brown y Stefano Domenicali. Estos buscaban convencer a aquellos pilotos que no querían seguir adelante con el Gran Premio, y es que muchos habían manifestado abiertamente que lo que querían era irse a casa. Y es que habrá que ver qué cobardes son los pilotos de ahora, no querer correr solo porque haya el pequeño riesgo de que te caiga un misil encima si es que ya no los hacen como antes. Nótese de nuevo la ironía. También hay que tener en cuenta que los pilotos de Fórmula 2 estaban pasando por ahí porque tenían también Gran Premio ese fin de semana, sin embargo nadie les preguntó su opinión, nadie les preguntó si querían también irse a casa o si querían seguir adelante con el evento. Nada más que añadir. Pero la organización, compuesta no olvidemos, por la FIA, Liberty Media y las cúpulas de los equipos se negaron completamente a cancelar el evento. Iba a seguir adelante como fuera. Es más, se sabe que el gobierno saudí estaba dispuesto a cerrar el acceso a los pilotos al aeropuerto si era necesario. Sí, cerrar el aeropuerto para que no pudieran escapar, evitando lo que hubiera sido más que probable y lógico boicot. Sabes que la cosa está realmente mal cuando se te impide escapar de un país sin haber cometido ningún delito, como si de un régimen socialista de pacotilla como Cuba o Minatal Venezuela se tratara. Finalmente se realizó la carrera y hay que decir la verdad, todo fue bastante tranquilo. Finalmente tenía razón aquella gente que decía que todo iba a ir bien y que no había nada que temer, pero esto no puede desviar la atención del verdadero problema de fondo de todo esto. Más allá de la ética de ir a un país con unas autoridades de ese estilo y con una situación geopolítica tan inestable como Arabia Saudí, el hecho de que se relacione un evento de este calibre con la posibilidad de un atentado es completamente inaceptable. El único misil del que deberíamos estar hablando es el pedazo de motor que se ha sacado Ferrari de la manga, no una bomba volando sobre las cabezas de cientos de espectadores inocentes y de toda la gente que forma el gran circo que nada tiene que ver con todo esto. Vivimos en el mundo de la hipocresía, donde la Fórmula 1, al igual que todas las grandes multinacionales, apoyan cualquier movimiento popular y bien visto por la sociedad para subirse al carro. Todo muy bien a la hora de la teoría, pero en la práctica. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Y es que cuando tú te sales del papel para meterte en el mundo real te das cuenta de que esa ética se va a tomar por culo. Todo eso de la integración, la diversidad y el We Race as One que defiende la Fórmula 1 finalmente se queda en papel mojado al correr en un país que está en pleno conflicto bélico. Un país donde en pleno siglo XXI los derechos humanos, la estabilidad política y la transparencia brillan completamente por su ausencia. La Fórmula 1 sinceramente creo que debería replantearse el cambiar su emblema de We Race as One a We Race for Money o We Race as World. O como mínimo no vendernos corrección política, porque no tiene ninguna lección que dar a nadie, igual que muchas empresas que todos conocemos. Aquí vamos con la verdad de cara. Os mostramos las dos partes de la Fórmula 1, los dos lados de la moneda, el deporte y el negocio, los adelantamientos y la pasión en pista y la parte turbia que siempre ha estado y estará en la categoría reina. Pues hasta aquí el polémico vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio de la que queremos que tú también formes parte. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. ¡Gracias!